un proyecto nuevo de ley contra la trata por encontrarse un tanto obsoleto desde el año 2013. Mal entendido en cuanto a la protección de derechos humanos, y ahí viene, vamos a decir, el tema haitiano. Las personas víctimas de trata de personas, había que darle algún tipo de regularización mientras se encuentre en el país, siendo parte de un proceso judicial. Verlo desde el punto de vista del derecho internacional y desde los derechos humanos, de que esos son cláusulas internacionales. Es cuando se trata de víctimas de trata. Como nosotros tenemos una situación y una realidad diferente con el país vecino, eso no cayó, digamos, del todo bien. Se encuentra nuevamente en el Congreso este proyecto de ley que lo están revisando, lo están viendo para fines de aprobar. Hay un tema que cuando usted lo escucha se dirá, y eso pasa en República Dominicana. Bueno, pasa en todo el mundo. Y es el tráfico de seres humanos. Sí, de personas. Y vamos a conocer mucho más de este asunto polémico y que suele concitar el interés de, por ejemplo, organismos como Naciones Unidas, etc., con Sonia Hernández, abogada penal experta en este tema. Sonia, ¿se puede afirmar categóricamente que en República Dominicana tenemos tráfico de personas? Sí. Antes que todo, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un tema muy interesante y oportuno de hablar porque recientemente, en el mes de julio, Estados Unidos, que todos los años hace un reporte sobre la trata de personas en todos los países del mundo, nos ha calificado en una categoría no muy buena, digamos, que es la categoría lista 2, lista de vigilancia, en la cual se establece que el país no ha dado una respuesta significativa a la persecución de este delito. Entonces, sí, ese reporte es el reflejo de que, en efecto, en la República Dominicana estamos teniendo problemas en el abordaje de este delito. Pienso que comenzamos de una manera muy interesante. Tú me acabas de comunicar que Estados Unidos, Norteamérica, acaba de colocarnos, diría que otra vez, en ese listado, en un peldaño comprometedor, el sitial número 2, ¿correcto? Así es. Yo te preguntaría, Sonia, si tú, como experta en el tema, entiendes que Estados Unidos tiene un basamento objetivo para eso o simplemente lo está utilizando como un tema político para presionarnos con, tú sabes, el lío aquel de la frontera. Bueno, mira, en mi experiencia previa trabajando para una ONG, una organización internacional en el país, puedo decir que el Departamento de Estado de Estados Unidos hace un levantamiento en las distintas instituciones para poder elaborar este informe. Por ejemplo, Misión Internacional de Justicia, que era la organización que yo representaba, nos hacía una encuesta para verificar cómo se estaba abordando este delito, pero igual también al Ministerio Público, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a Migración, a CONANI, al Ministerio de las Mujeres. Entonces, eso me da a mí a entender que el informe que ellos reportan tiene informaciones de todos estos departamentos. Y de hecho, cuando se lee, se puede verificar cómo cada una de esas instituciones ha dado respuesta a este delito. Mira, ese otro ratito que tú has dado así como quien no quiere la cosa resulta también sustancioso y proteico. O sea, cuando Estados Unidos o el Departamento de Estado elabora este informe, la información que viene siendo, digamos, en este caso como la materia prima, ellos la obtienen específicamente de organizaciones netamente dominicanas, que si, por ejemplo, Ministerio Público, CONANI, Ministerio de la Mujer, Dirección de Inmigración, o sea, son estos organismos los que le pasan la información al Departamento de Estado. Desde mi conocimiento, entiendo que sí, tanto organismos del Estado como organismos internacionales y no gubernamentales. Es lo que he podido observar toda vez que, cuando nosotros leemos este reporte, contiene muchas informaciones que solamente pueden proveer actores del Estado o actores que están directamente involucrados con el tema de la trata. Ok, la naturaleza de la información te hace entender a ti de forma clara que esa información viene internamente. Así es. Bueno, pero eso también es revelador, Sonia, porque si yo, por ejemplo, fuese presidente y tengo un tema constante y una presión internacional con este tema de la migración del vecino, y yo sé que son mis propios ministerios y direcciones generales los que aportan la información que lleva a la conclusión de que aquí trata de personas, y lo que hago que dicen, mira, tumba eso, no, nos manda eso. Pan, o sea, ahí comienzo a darle delete a los informes. Eso no se puede hacer. Bueno, yo no sé si darle delete, pero efectivamente, por ejemplo, el Mirex todos los años hace un reporte de gobierno de cómo se abordó el delito de la trata de personas, ¿verdad? Primero sepamos que la trata de personas es un delito complejo, parte de la criminalidad organizada y diferente al tráfico ilícito de migrantes, que es bueno aclarar. No, no, espérate, espérate. O sea, trata de personas y tráfico ilícito de inmigrantes son cosas distintas. Completamente. Tú vas a tener que explicarme eso. Sí, y qué bueno. Con cucharita. En la ley 137-03, que es la ley que regula la trata de personas y el tráfico ilícito de inmigrantes, en el artículo uno establece cuándo sea la trata de personas. Toda persona que es captada, trasladada, acogida hasta un lugar, ¿verdad? a través de amenaza, engaño, fuerza, coacción, fraude, a los fines de ser explotada en distintas maneras, que puede ser sexualmente, que es la que más sucede en el país, puede ser de manera laboral o con fines de mendicidad, etcétera. ¿Qué pasa? Cuando esos elementos se constituyen es cuando se produce el delito de trata de personas. Normalmente son personas vulnerables, personas que pueden estar en una condición extrema de vulnerabilidad, que la podemos asociar a vulnerabilidad, por ejemplo, por su condición de género o vulnerabilidad por su condición de situación de pobreza económica irregular en el país. ¿Por qué no? Todo eso la conduce a que pueda ser arrastrada al delito de la trata de personas. Una persona, es decir, un tercero acoge a otra persona para explotarla y lucrarse económicamente del trabajo que realice esa persona. ¿Y en qué se diferencia eso de trata ilícita de inmigrantes? Bueno, en la trata de personas lo primero que se vulnera es la dignidad de los derechos humanos. El tráfico ilícito de inmigrantes es la soberanía de un Estado porque es traer personas de manera irregular a otro país. Donde estos delitos se pueden conjugar es porque son personas vulnerables que por una condición económica quieren emigrar de su país, quieren salir, quieren ir a otro territorio y esto entonces es lo que puede provocar que a la vez de que son traídas ilícitamente puedan ser explotadas con alguna finalidad y un tercero lucrarse económicamente. Pueden suceder los dos delitos, pero son dos delitos distintos. Puede haber tráfico sin trata y puede haber trata sin tráfico. Aquí los reveladores que cualquier persona puede ser víctima de trata de seres humanos. No tiene que ser un inmigrante. O sea, cualquier persona que sea secuestrada y llevada en contra de su voluntad a un escenario X ya está en un ámbito de trata de personas. Eso es lo revelador. Pero el inmigrante, tú decías, ya para definirlo e identificarlo, se trata el tema básicamente de gente de un país que va hacia otro. Así es. En la trata de personas, tú puedes tener perfectamente secuestrado a un colombiano, a un venezolano, a un chino, indistintamente y conducirlos al mismo escenario de explotación en contra de su voluntad. Así es. Tenemos entonces en República Dominicana tráfico ilícito de inmigrantes, uno, y tenemos también trata de personas. Ya sabiendo la diferencia, la segunda pregunta se hace mucho más delicada. Sí, así es. Ambas tenemos. Sí. Por mi experiencia con la trata de personas, le puedo indicar y más con los informes que ha dado Estados Unidos y el mismo Mirex, dan datos reveladores de que indican cómo hemos estado abordando el delito de la trata de personas. No se está abordando de manera adecuada. El país tiene dos años consecutivos en lista de vigilancia, que es una especie de castigo que Estados Unidos da a un país si no lo aborda de manera adecuada. Esto es perseguir a los autores de la trata de personas, lo que explotan sexualmente a otras personas o lo explotan laboralmente. Esto fue algo de lo que resaltó el reporte de que la explotación laboral está siendo poco perseguida por parte del Estado Dominicano. Igual, no existe una protección a las víctimas de estos delitos de la trata de personas con fin de explotación sexual o explotación laboral. No se le están brindando las condiciones de protección que merecen y todo esto es lo que el país no ha dado como una respuesta efectiva. ¿A partir de cuántas horas trabajando, por ejemplo, se puede hablar de explotación laboral? No, no. Fíjate la diferencia. Cuando hablamos de trata de personas con fin de explotación laboral, tenemos que tener en cuenta los elementos que constituyen el delito. Cuando tú captas a una persona, la trasladas, le das acogida, bajo amenaza, engaño, fraude y estás abusando de la situación de vulnerabilidad de ella, le explotas laboralmente. En la explotación laboral, claro, el factor hora es un factor determinante, pero a la vez es tú estás realizando un trabajo de fuerza, pero quien se está lucrando y beneficiando económicamente soy yo y no tú. Una de las cosas irrefutables en la vida es que el dominicano es lo máximo y a nosotros nos enorgullece llevar el ADN dominicano en nuestro nombre. Lote de lotería y don de dominicano, es decir, lotería dominicana. Está bacano eso, tú no te sabías eso. Lote de don es tan dominicano como el merengue. Lote de don es tan dominicano como el arroz con leche y el zancochito que prepara mi abuela cuando está lloviendo. Ay, 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 hasta hambre, me dio Dios mío, me haga eso. Amamos tanto ser dominicanos que nuestra quiniela ahora la llaman la dominicana. Qué lindo suena. Puede que sepas muchas cosas de lotedón, pero ¿sabías que lotedón tiene cuatro presentadoras de sorteo? Que tiene cuatro ganadores millonarios de 25 millones de pesos con el Agarra 4 y que justamente este mes de agosto cumplimos cuatro años de aniversario, bien de cuatro. Póngame un Agarra 4, por favor. Anote. 4-4, 4-8, 4-9, Eso es lo que pasa tanto en la explotación laboral como en la explotación sexual. Se denigra y se degrada a la persona a simples monedas, no reciben ninguna remuneración o pago por todo lo que tienen que realizar, sin embargo, hay una tercera persona que sí es la que se beneficia. Entonces, ahí por eso es que este delito entra en lo que es la criminalidad organizada conforme ha manifestado las convenciones de Naciones Unidas de la delincuencia organizada porque se necesita una estructura, una persona que acoge, una que traslada, una que le da recepción a esta para abusar de su vulnerabilidad, explotarla para un fin indicado, pero la finalidad última es ese tercero beneficiarse económicamente. Entonces, ahí es como se configura ese delito. Tú has escuchado, has sabido, has comprobado que en la región este, en Punta Cana, en Bávaro, hay una especie de mafias que operan con venezolanas. Te lo digo porque a nosotros nos han llegado reportes, evidentemente, venezolanas que son sometidas a explotación íntima, por no entrar en más detalles, y no son dominicanos quienes están operando estas mafias. ¿Tú has sabido de esto? Bueno, actualmente no, pero sí sé que esos son factores y son hechos que pueden perfectamente suceder. No tienen que ser dominicanos. En los casos que yo pude trabajar de trata de personas, había, claro que sí, había extranjeros que eran los que cometían el delito aquí en el país, y evidentemente, como manifestaba, en el caso, por ejemplo, las mujeres venezolanas ya tienen una condición de vulnerabilidad. No tan solo vamos a decir su condición de mujer, sino su condición de encontrarse irregular en el país y con una situación económica. Estas son personas que lamentablemente pueden ceder y verse arrastradas a ser explotadas en cualquier modalidad. Entonces, cuando nosotros vemos que grupos de mafias, como bien han manifestado, le acogen, le dan, la trasladan, le ofrecen que supuestamente va a producir dinero o unas mejores condiciones de vida, aquí entonces sí podemos verificar que se configura este delito. Cuando se atrapa a una persona, a un extranjero que está a la cabeza de ese tipo de red, ¿qué se hace en el país? ¿Se manda a prisión o se deporta a su país de origen? Si él es el que comete el hecho, el delito, se procesa y se juzga aquí, porque conforme lo que establece la competencia territorial en el Código Procesal Penal y en el Código Penal, todo delito que se comete en este país, no importa quién sea, es procesado y juzgado aquí. Claro, a diferencia, por ejemplo, Estados Unidos, aunque un norteamericano cometa un hecho aquí, ellos también lo juzgan allá. Pero, en República Dominicana, por disposición de nuestras leyes, toda persona que comete el delito aquí se procesa y se juzga aquí. Pero esa persona tiene también, o sea, ese extranjero tiene derecho a un abogado local por inercia. Así es. Un abogado dominicano que sepa poner el caso y, pero en caso de él, también puede traer su abogado de allá. Bueno, sí, tiene los conocimientos, bueno, no es tan fácil, porque no tan solo los conocimientos del proceso legal, es que tiene que estar regularizado en el país, o sea, legalmente hablando para poder ejercer como abogado. Pero, en nuestras leyes no hacen distinción si es un norteamericano o de cualquier nacionalidad, si comete un delito y no tiene recursos para proveerse a un abogado, el Estado tiene la obligación de proveerle a uno y está la Oficina de la Defensa Pública que muy bien que funciona, de hecho. Mira, mira este caso, un paralelo. Cuando traemos inmigrantes haitianos a la República Dominicana para usarlos como mano de obra disque barata, supuestamente, pero bueno, estamos hablando de tráfico ilícito de inmigrantes, pero cuando las bandas haitianas en Haití masacran, someten y secuestran a sus congéneres haitianos, estamos hablando de trata de personas. En Haití. Sí, porque esas bandas también secuestran haitianos, lo secuestran. Sí, bueno, pero depende la regularización que legalmente tenga Haití en ese sentido. Por ejemplo, nosotros tenemos una ley para perseguir la trata de personas y somos parte de la Convención de Naciones Unidas de la criminalidad organizada y el protocolo de Palermo que es para reprimir, sancionar la trata de mujeres y niñas. Es decir, no tan solo tenemos leyes nacionales, sino que tenemos tratados de convenios internacionales de los cuales somos parte y por eso tenemos que perseguir la trata conforme lo hemos definido. desconozco cómo lo ha regularizado legalmente Haití y por eso no puedo decir si ellos cuando secuestran uno de sus propios ciudadanos se configura el delito de la trata porque en eso puede variar si ellos son parte de la Convención de Naciones Unidas debo de entender que tienen una ley en la cual se regula y ahí entonces se pudiera verificar cómo se configura este delito porque como le digo, como esto es un delito complejo, no es tan solo bueno, te secuestré y te estoy explotando, bueno, eso puede ser, pero debe de encontrarse configurado que yo te haya acogido, te haya trasladado, te haya llevado de un lugar a otro, incluso interno, no tiene que ser de un país a otro, te haya amenazado, haya hecho algún abuso de la vulnerabilidad que tú tienes en ese momento y yo me estoy lucrando económicamente. Entonces es importante saber cuáles son los hechos que han sucedido para yo poder calificar correctamente qué tipo de delito está ocurriendo porque puede ser, no sé yo, cualquier otro delito puede ser una tortura, puede ser un secuestro, puede ser una extorsión, puede ser trata de personas. Pero te he escuchado también citar organismos internacionales y me surge o me queda como la duda de, o sea, República Dominicana no tiene ningún marco legal operando para definir esto y siempre entonces se tiene que acudir a algún marco descrito por Naciones Unidas u otras organizaciones supranacionales. No, de hecho sí había indicado que nosotros tenemos la ley 137-03 que es la que regula la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Es una ley que adoptamos en el 2003 y bueno, recientemente el, bueno, desde hace dos o tres años ese, se elaboró un proyecto de ley, un proyecto nuevo de ley contra la trata por encontrarse este un tanto obsoleto desde el año 2003. Recuerdo que hace dos o tres años, dos años, hubo un gran revuelo en el país por las disposiciones que contenía este nuevo proyecto que se sometió al Congreso desde el Poder Ejecutivo digamos por desde mi óptica malentendido en cuanto a la protección de derechos humanos y ahí viene vamos a decir el tema haitiano porque entre otras de las protecciones que se figuraba en la ley era que las personas víctimas de trata de personas había que darle algún tipo de regularización mientras se encuentre en el país siendo parte de un proceso judicial y eso en ese momento causó un revuelo de que el gobierno dominicano quería buscar la manera de regularizar a los inmigrantes haitianos que se encontraban de manera irregular recuerdo en esa oportunidad también tuve la oportunidad valga la redundancia de asistir a algunos programas y bueno verlo desde el punto de vista del derecho internacional y desde los derechos humanos de que esos son cláusulas internacionales cuando se trata de víctimas de trata porque así como las dominicanas cuando son llevadas a otro país y son víctimas de trata de personas esos países la acogen y le dan protección hasta tanto se resuelva su situación judicial en contra de sus tratantes aquí puede pasar lo mismo con un extranjero pero como nosotros tenemos una situación y una realidad diferente con el país vecino eso no cayó digamos del todo bien pero actualmente se encuentra nuevamente en el congreso este proyecto de ley que lo están revisando lo están viendo para fin este aprobado pero es que tú sabes perfectamente que si bueno que todos los vecinos que llegan a RD y los que han llegado incluso los que realmente hayan pasado por un proceso de trata de personas y por eso te decía la pregunta de que cuando los secuestran allá sabes que esa gente no va a volver para su país esa gente se va a quedar aquí entonces por eso es que me parece a mí que es totalmente desaterrizado darle en República Dominicana el mismo tratamiento que se le da en otros países a gente que ciertamente fue vulnerada y que fue víctima de eso porque es más probable que esa gente retorne o salga de ese país que el haitiano que llega aquí que se va a quedar se va a quedar en el 98% de los casos y corto me estoy quedando ya en la parte final ¿en qué gobierno se puede identificar que se hicieron avances en esa materia? sí bueno dijiste 2003 comenzó la ley eso fue hipólito ajá sí fue donde inició la ley desde 2012 a 2019 el país por ejemplo se mantuvo en nivel 2 y bueno tomo de referencia siempre el reporte de Estados Unidos porque es el quien nos mide ¿verdad? y que para decir rápidamente son cuatro niveles en los que evalúa Estados Unidos nivel 1 que son los países que mejor abordan el delito de la trata y la protección a las víctimas nivel 2 que hacen esfuerzos significativos nivel 2 lista de vigilancia es que no estás haciendo tantos esfuerzos y es como un castiguito porque en el nivel 3 es que no estás haciendo ni esfuerzo y no le estás combatiendo entonces ni te interesa ni te interesa y los países que están ahí Estados Unidos retira todo tipo de ayuda e inversión en esos países entonces por eso para nosotros cuando vemos este tipo de evaluación y más que si dos años consecutivos permanecen lista de vigilancia como estamos si al tercer año no mejora Estados Unidos retira apoyo y ayuda financiera y esto impacta completamente la economía y el turismo del país entonces viendo eso desde 2012 a 2019 el país se mantuvo en el nivel 2 es decir no en la mejor categoría pero haciendo esfuerzos significativos para combatirla en 2013 abrió lo que es la Procuraduría especializada contra la trata y tráfico ilícito de inmigrantes y esto pues me imagino y parto de ahí de que le dio una mejor visibilidad al país en este abordaje igual con el Ministerio de la Mujer y el Departamento de Trata en la Policía entonces a partir de 2020 si nos caímos en nivel 2 lista de vigilancia pero en 2021 subimos de nivel ya llevamos 2022 y 2023 bueno y este año en lista 2 de vigilancia entonces hablando en cuanto no quisiera hablar de gobierno pero esos son los periodos que reflejan los reportes sino de 2012 a 2019 buen abordaje o sea nos mantuvimos en un mismo nivel desde la pandemia hasta aquí hemos bajado y hemos subido esa es la realidad bueno gracias Sonia por estar acá en Impolíticamente Correcto y el otro canal compartiendo con la audiencia un tema que por lo que acabamos de escuchar es muy importante para el país y básicamente nuestra relación con Estados Unidos y como en efecto a través de este ranking se puede ciertamente manipular el desembolso de cantidades de dinero porque tenemos que recordar que el Fondo Monetario y el Banco Mundial están en Washington bien cerquita de la Casa Blanca cuando digo bien cerquita me refiero básicamente están ahí en Estados Unidos están en Washington así que ustedes gracias por estar acá con nosotros hasta la parte final de esta conversación suscríbanse si no lo han hecho activen la campanita comenta compártan den like en pie hasta el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 829-741-3061